Si hay que todo lo que vienes, vengo a ti que quiera Sofriamos las primas, claro en toda tierra Si te vengo por aquí, me sale por allá Ven a atrás querida, Santa Isabel Santa Isabel, ven a atrás querida, Santa Isabel Miel con piel, el corazón se me desarma Me haces bien, enciende luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me vuelve indestructible Y que detuvo mi caída libre Contigo, tú conmigo Contigo, tú conmigo De amor, de la generación Tu conmigo, tú conmigo Contigo, tú conmigo Que ésta sí herein. . ¡Gracias!